El Laboratorio de Calidad de Leche y Agroindustria está ubicado en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaena. Pertenece al Grupo Calidad de Leche y Agroindustria y forma parte del Instituto de Investigación de la Cadena Láctea y DICAR, Pinta con ICER, de reciente creación. En el mismo se realizan actividades de investigación y desarrollo y de servicios a terceros. Está integrado por un grupo de 10 profesionales de diferentes especialidades enfocados en el desarrollo y estudio de agroalimentos, principalmente lácteos. Las actividades de IMASD desarrolladas dan respuesta a las demandas actuales del sector lácteo y se enmarcan en proyectos de INTA y Extra-INTA, así como proyectos de investigación de otros grupos de trabajo. Para responder esas demandas, el laboratorio se relaciona con productores, consorcios, organismos gubernamentales que nuclean a productores agropecuarios, cooperativas, empresas lácteas y agroalimentarias de la región, lo que le permite relevar las demandas de estos sectores y darles una respuesta acorde a sus necesidades. También articula con universidades públicas y privadas y otros institutos de investigación de la región y laboratorios privados. Las principales demandas de servicios tecnológicos que recibe y realiza el grupo son Análisis de calidad de materias primas y o producto elaborado, asesoramiento en el uso y elaboración de productos y subproductos, desarrollo de nuevos productos, capacitación en aspectos de calidad de materia prima y productos elaborados, en tecnología de elaboración y en implementación de sistemas de calidad según norma ISO 17025, a través de asesoramiento y acompañamiento, dictado de cursos vinculados a los requisitos especificados a la norma y realización de auditorías internas y externas. Para llevar adelante de forma óptima las actividades mencionadas, el laboratorio está dividido en dos áreas, las cuales trabajan de forma complementaria compartiendo actividades y recursos. Área de análisis físico-químicos de leche, productos y subproductos lácteos. Área de procesamiento de productos y subproductos lácteos. Dentro del área de análisis físico-químicos de leche, productos y subproductos lácteos, se trabaja según los lineamientos de la norma ISO 17025. Además, recibe anualmente auditorías a cargo de organismos oficiales que acreditan su competencia técnica. Organiza y coordina la realización de un ensayo interlaboratorio de valor peroxido en grasa nidra, único en el país. El mismo sigue los lineamientos de la norma ISO 17043 vigente. El área realiza análisis de leche, productos y subproductos lácteos, con metodologías empleadas a nivel nacional e internacional. Dentro de sus capacidades analíticas se incluyen las siguientes. Análisis composicional de leche cruda y productos lácteos. Análisis de grasa libre, índice de peróxidos y ácidos grasos libres totales. Determinación de estabilidad térmica en leche fluida y en polvo. Análisis cromatográficos de ácidos grasos totales, perfil proteico y proteínas solubles en leche y productos lácteos. Perfil de macrominerales, estudios acelerados de vida útil, entre otros. En el área de procesamiento de productos y subproductos lácteos, se encuentra la planta experimental de elaboración de quesos. Su principal característica es que reproduce las condiciones de fabricación industrial a pequeña escala y permite el control y la regulación de cada una de las variables críticas para la elaboración de quesos de calidad, requisito indispensable para la realización de trabajos de investigación y desarrollo. El equipamiento disponible permite la elaboración de diferentes variedades de quesos, duros, semiduros y blandos. Sala de fermentación y secado spray, laboratorio de insumos y bioproductos. Los procesos fermentativos que se han desarrollado responden al uso de subproductos de la industria láctea, como suero y permeado, los cuales se han utilizado como medio cultivo simple, robusto, escalable, sustentable y de bajo costo para la producción de biomasa microbiana. Bacterias probióticas y levaduras para uso animal y humano. Bacterias productoras de bioplásticos. Además se han desarrollado diferentes aplicaciones del proceso de secado spray. Puesta a punto de técnicas de microencapsulación de microorganismos y componentes funcionales. Optimización de parámetros tecnológicos para la obtención de matrices lácteas deshidratadas. Dentro de las líneas de investigación y desarrollo actuales se encuentran Evaluación de los efectos que ejercen los distintos componentes del sistema de producción primaria sobre la composición, calidad, actitud tecnológica y valor nutritivo de la leche. Así como su influencia sobre la calidad, rendimiento y vida útil de los productos lácteos, especialmente quesos y leche en polvo. Evaluación de los efectos que ejercen modificaciones en el proceso de elaboración de quesos y leche en polvo sobre la calidad, rendimiento y vida útil de los productos lácteos. Incremento del valor agregado de la leche, productos y subproductos lácteos a través de diversos procesos tecnológicos. Como la generación de biomasa y secado spray de bacterias y levaduras nativas para diferentes usos biotecnológicos. Concapsulados de probióticos y polifenones, bioplásticos, inoculantes para silo y secuestrantes de micotoxina. O el incremento del valor agregado a través de la adición de diferentes compuestos de interés nutricional. Calcio, péptidos bioactivos, bacterias probióticas, polifenoles. Diferenciación de distintos tipos de leche y productos lácteos a través de la caracterización genética de la beta-caseína. Evaluación de la inocuidad en leche y productos lácteos. Análisis de contaminantes. Evaluación de factores de riesgo y diseño de estrategias de intervención. ¡Evaluación de chômica H vị! ¡Evaluación de TV Noche Binkas! P JenTRiziertás el motor ¡Claire! P說 2 ¡A长os de enoughe! ¡A长os de sal. ¡Nos vemos!